Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Reciban un saludo de parte de su amigo el Chebolístico Místico. Solamente les queremos decir que nuestra clase que se llevará a cabo el domingo 11 de noviembre de 8 a 3 p.m. hora local de Los Ángeles, que será en Anaheim, California, la estaremos transmitiendo también por medio de Facebook Live en un grupo privado. Así que si usted quiere obtener esta clase en línea, contáctenme al 714-803-4030. 714-803-4030. O para las personas que vivan en el sur de California, también pueden asistir físicamente a esta clase de comida, vamos a decir, funcional. Tendremos dos horas de jugos, dos horas de superleches vegetales, dos horas de superlicuados con superfoods y con suplementos nutricionales y dos horas de superyogures, más o menos, por ahí de 7 a 8 horas será la clase. El costo es de 99 dólares cuando usted adquiere, asiste a la clase presencial degustativa. Así que no hay excusa para no documentarse, para no prepararse. No la hay, puesto que si vive en cualquier otro país, que no sea en Estados Unidos, usted puede también en vivo mirar, ver, apreciar la clase. Pero si usted está cerca de Anaheim, California, los invitamos a que no se pierdan esta grandiosa oportunidad de poder ver, palpar, probar la gran variedad de ingredientes que les está ofreciendo el Chavo Holístico Místico en sus clases. Así que los invitamos para que nos acompañen, los que puedan y los que no, para que tomen el curso en línea. Lo que sucede es que las personas que se inscriban al curso en línea van a tener acceso a todas las demás clases de líquidos que tenga el Chavo Holístico Místico en el futuro. Van a poder tener acceso también a los comentarios, van a poder compartir fotos y videos. Y saben que es un ambiente muy bonito porque como es un grupo cerrado, cuando la gente se empieza a abrir de capa, empieza a escuchar comentarios, empieza a motivarse más porque ve que fulanito, sutanito, menganito, están subiendo fotos y están compartiendo sus videos de cómo les está yendo. O luego hay personas que dicen, yo tengo una condición médica, ¿podría sustituir esto por algo más? La gente comienza a compartir a alguien que se identifique o que tenga la misma condición médica que estas personas. Ellos también van a decir, ¿sabes qué? Mira, yo padezco de lo mismo y a mí me ha funcionado esto. Y esos tips, créanme, no tienen precio. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo, ese es el círculo de un grupo cerrado a donde la gente puede compartir cosas referentes en cuanto a la clase de jugos, leches, licuados y yogures. Después, al mes, mes y medio, tendremos la clase de la comida crudo-vegana, ya sea italiana o mexicana, la cual también vamos a estar promoviendo en línea. Así que, por favor, las personas que estén interesadas, háganoslo saber. Ustedes se pueden meter a la página de nutritariano.com, se van a eventos y eligen ahí pagar por la clase, 99 dólares, por medio de PayPal. Así que tengan un excelentísimo día, que Dios los siga protegiendo, iluminando y guiando. ¿Ok? ¡Ánimo, gozosos y agradecidos! ¡Abra cadabra! ¡Yeah!